Lo mío es pa' que sabe lo tuyo, es pa' gente bruta, sin aceite, liviano, bajando la feta sin guille, compositor hardcore, suena muy muy chile, me ha metido en una especie de camaradona y a pelear a la mérida, pero mucho, 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 no me quité, a la buena vida no me acosé.